Face ID no funciona por humedad. Hoy nos encontramos frente a un dilema común en el mundo de los teléfonos inteligentes. El Face ID de un iPhone 11 que ha dejado de funcionar debido a la humedad. En este video tutorial voy a intentar responder a estas preguntas. Face ID no funciona tras cambio de pantalla o Face ID no funciona tras mojarse. Para poder llegar al Face ID necesitamos quitar los dos tornillos de la parte inferior y levantar la pantalla. Para este proceso se requiere un destornillador Torx y una púa de plástico, herramientas estándar en reparación de teléfonos. Si estás en España y quieres reparar el Face ID con nosotros, en la descripción del video te voy a dejar el enlace con la reparación, El transporte de ida y vuelta con Coreus Express está gratuito. Gracias por confiar en Moviluan. Una vez que el dispositivo está abierto, procedemos a desatornear todos los protectores metálicos que resguardan los componentes internos. Ahora es crucial desconectar el conector de la batería. En cualquier reparación de dispositivo electrónico, siempre se debe iniciar por quitar la fuente de energía para prevenir cualquier posibilidad de cortocircuitos en la placa base. Seguidamente desconectamos los flex de la pantalla y del auricular. El siguiente paso es retirar con cuidado los dos conectores del Face ID. El principal culpable de los problemas del Face ID es este flex. La humedad puede causar que deje de funcionar y también puede ser dañado por una manipulación incorrecta. Por lo tanto, es vital importancia manejarlo con extremo cuidado. Por lo general, esta es la zona que suele sufrir daños. Vamos a comprobarla de cerca con la ayuda de esta máquina especial para estos dispositivos. La herramienta que utilizamos para reparar el Face ID es la AYA108. Es una herramienta muy intuitiva y fácil de usar. Antes de comenzar la reparación, realizamos un diagnóstico o un test del Face ID para determinar cuáles circuitos están fallando. Este análisis se puede realizar tanto en la máquina como en el software de un ordenador. Nosotros vamos a trabajar con ambos para descartar cualquier duda. Una vez que iniciamos el programa de diagnóstico, presionamos el botón de test. Los resultados en el programa y en el software deberían ser los mismos. El daño en la zona del Face ID se debe a la humedad que provoca cortocircuitos en las pistas muy finas. Afortunadamente, la reparación del Face ID es mucho más sencilla en la actualidad, gracias a los avances en tecnología y las herramientas. Antes el Face ID se reparaba de otra forma. Ahora lo tenemos mucho más fácil. Conectamos el móvil al ordenador, introducimos el código del dispositivo y esperamos a que sea reconocido. Aquí se muestra un iPhone 11 de 128 GB que se someterá a la reparación. A continuación, pulsamos el botón Backup, que es el botón de respaldo. A partir de este punto, incluso podemos conectar un cable de red. En el próximo paso, presionaremos este otro botón. Una vez que tenemos toda la información, vamos a copiarla en el flex nuevo. Estos flex se pueden adquirir fácilmente a través de plataformas como AliExpress y están disponibles para cada modelo de iPhone. Voy a proporcionar en la descripción del video el enlace al proveedor de la máquina que hemos utilizado para esta reparación. Con esta herramienta y el nuevo flex, la reparación del Face ID puede completarse en menos de 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! Como de media, en España el precio del Face ID está entre 100 y 120 euros. Incluso en alguna tienda potente puede llegar hasta los 200 euros. En este paso, debemos conectar el nuevo flex al conector del Face ID. ¡Suscríbete al canal! Para verificar la calidad de nuestra reparación, conectamos el Face ID a la máquina y ejecutamos una nueva prueba. Como pueden apreciar, todos los indicadores de prueba están en verde, lo que significa que el Face ID está funcionando correctamente. Verificamos nuevamente en el programa del ordenador y confirmamos que los resultados son los mismos. Por el momento, he dejado el flex por fuera, para que puedan verlo. Más adelante lo instalaré entre la batería y el chasis, que es donde debe estar. Se dobla ligeramente para que encaje correctamente. Recomiendo tener varios flex de repuesto para todos los modelos de iPhone a la mano. En la página web del fabricante, puedes verificar la compatibilidad de los modelos. Después de todas las comprobaciones, podemos confirmar que todo funciona perfectamente. Soy Leonardo y este ha sido nuestro video tutorial de hoy sobre cómo reparar el Face ID de un iPhone 11. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo video. Un saludo.